hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y pues bueno yo me presento por si aún no me conocen mi nombre es itzel pero me puedes decir che y pues bueno hago este tipo de videitos donde hay cambios en nuestro hogar estamos remodelando haciendo algunos cambiecitos entonces me estarás acompañando durante este trayecto también hago vídeos de recorridos busco ofertas y ahorita ya se viene la temporada navideña así que les traeré nuevo contenido vamos a estar remodelando y más que nada cambiando este color vamos a estar pintando el área de gimnasio que es de mi esposo vamos a estar ocupando esta pintura que nos quedó es muy poquita pero yo creo que si nos va a alcanzar a ver si nos alcanza esta la compramos aproximadamente hace dos años y esto fue lo que nos quedó y si rinde bastante es de la marca comex así que vamos a pintar ahorita voy a estar retirando pues todos los aparatos de mi esposo si pesan algo siempre que hago la limpieza aquí en esta área termino muy cansada y mutilada de la espalda porque pesan bastante para empezar las pesas la caminadora todo todo pesa pero me gusta retirarlo muy bien porque luego hay muchísimos bichitos por la humedad del pastito hay bastantes bichitos y en lo personal me dan miedo pavor las arañas entonces por eso retiro muy bien todo esto para estar pues cerciorándome de que no quede ningún bichito ya que mi bebé pues le gusta estar jugando en esta área y no quiero que corra ningún peligro aquí me di un golpazo me dolió hasta el dedo porque me machuqué y si me dolió retiro muy bien la caminadora porque les digo que se hacen bastantes bichitos y por ejemplo estas cucarachas son muy grandes y se meten siempre al hogar no me gusta luego me dan muchísimo asco porque son demasiado grandes pero no le tengo tanto miedo así que si me doy un poquito más el valor de estarlas matando este este plastiquito también lo tenemos desde hace un buen desde que estábamos pintando aquí en la casa y lo guardo precisamente porque hay algunas áreas que todavía nos falta por pintar esta es una de ellas y ya nada más nos falta como que el pasillo de aquí de las recámaras ya es muy poquito pero bueno acompáñenme en este cambio y bueno aquí en primer lugar me cambié la ropa porque si no me iba a estar pintando el pantalón me puse mi pijama lo primero que voy a estar haciendo va a ser pintando todas las orillitas todas las partes donde mi esposo con el rodillo no pudo pasar esta me voy a estar apoyando de esta que era mi brochita anteriormente era de mi maquillaje pero bueno ya ya tenía muchísimo tiempo y ya no la iba a ocupar así que acompáñenme a pintar y bueno sinceramente si me está haciendo muy bien y bueno sinceramente si me está haciendo muy bien la muy funcional esta brochita lo bueno que si la guardé no sé por qué pero tuvo un destino me está ayudando bastante aquí estaba muy nerviosa porque no quería pintar la parte de abajo ya está manchada de la anterior pintura que es como color amarillo no nos gustaba así que por eso nos tomamos la decisión de pintar la color blanco ya nada más me falta esa orillita pero les digo que con esta brochita si me está ayudando bastante pero bueno síganme acompañando y listo chicos ya terminé toda toda la orillita ya está lista lo único que voy a estar haciendo es de que con la misma brochita le voy a estar dando unas pasadas a donde haya huequitos pero bueno vamos a seguir pintando y mentions Y bueno ya en estos momentos en lo que se seca la otra pared Me voy a estar adelantando en pintar toda la orillita Que este con la brochita sí se me hizo muy práctica Lo bueno que sí la guardé Ahorita pues mi esposo se fue a imprimir unas imágenes Que más adelante se las estaré enseñando Esta área en específico pues es para su gimnasio Para que haga ejercicio Para que se inspire Y pues obviamente lo voy a estar apoyando Para que esta área le quede muy bonita Así como él me apoya en que la cocina Que es mi lugar favorito También me apoya bastante para que quede muy bonita Y me encante aún más Pero bueno vamos a seguir Les digo que esta brochita me ayudó bastante bastante Ya tenía muchísima hambre en estos momentos Ya quería terminar Pero estaba motivada en que se viera ya lindo Ya quería terminar también para ver el resultado Y que mi esposo esté feliz Pues así es como vamos Ya nada más falta ese pedacito Pero ya lleva pues un gran avance Creo que ya se fue la arañita Aquí Estaba pintando por la parte de arriba Y había una arañita chiquita De las que brincan Y pues yo le pasé la brocha Y ya cuando vi estaba la telaraña Pero estaba la araña toda llena de pintura Y de hecho le dije a mi esposo Fíjate que no tolero las arañas Me dan una fobia tremenda Pero me dijo ¿Quieres que la mate? Y pues es de las chiquititas Le dije no déjala Porque ya iba para arriba Y le dije no déjala ahí Y yo con la brocha Ya cuando vi Ya venía así la telaraña Con la arañita toda llena de pintura Y ahorita pues creo que ya no está No sé si ya se cayó O qué le pasó Porque estaba aquí así colgando con pintura Y según yo le dije a mi esposo Que no la mataran Y terminé yo por Por llenarla de pintura Pero es que no se veía Yo pues estaba pintando así con la brocha Pero no Se las iba a enseñar Pero ya Ya no la encuentro Pero bueno Ya llevamos algo de avance Ahorita pues ya me falta Pues nada más limpiar Mi esposo quiere Colgar estos Quiere poner algunos cuadros de box Le encanta el box Entonces por eso Esta área es como de gimnasio Y esta área más bien es de él Más que nada es de él Para hacer ejercicio También mi bebé Por eso están aquí las Estas cositas La perita Este le encanta A mi bebé Y a mi esposo Aquí está su costalito También de mi bebé Y aquí está su costal De mi esposo Que le encanta el box En sí Tomamos decisiones Los dos Para hacer cambios en la casa Pero sí Esta área Aquí quiere poner Pues algunos cuadros de box Y así Para que se inspire Y bueno más que nada Porque le gusta Pero así es como van las cosas Esto sí se quita No es pintura No, yo ya me había espantado Pero no, no es pintura Es polvito Que va cayendo Del mismo bote Pero así es como vamos No sé si Voy a terminar hoy No creo De pintar sí Porque ya nos falta poquito Ya nos falta muy muy poquito Les digo Nada más Es esa área Y yo nada más Falta pintar de aquí Y bueno Este murito Pero este es muy muy rápido Este yo lo pinto rapidísimo En lo que mi esposo termina Esa parte Por eso ahorita Lo estamos haciendo Entre los dos Trabajo en equipo Y ya nada más Me falta esa orillita Y ya terminamos Ya la limpiada Y eso pues ya Obviamente me toca a mí Pero yo creo que ya Para mañana Voy a terminarlo Ahorita si ya es algo tarde Yo creo que voy a estar Haciendo unas hamburguesas De comer Ya la encontré Aquí está Vean Ya está toda Tiesa Ay pobrecita Vean como quedó Llena de pintura Pero creo que Si ya está Tiesa Uy Sentí bien feo Les digo que no Me gustan las arañas Pero O sea no era como Para que tuviera ese final Pero es que también Se atraviesa Se camuflajeó Y pues ya Le dije a mi esposo Ay sabes que Pues ya es parte De la decoración De noviembre De Halloween Ya empezamos Con esta decoración Pero vean como quedó La arañita O sea si se ve así Pero bueno Vamos a seguir pintando Y bueno Como es domingo Toca comidita rápida En esta ocasión Voy a estar Haciendo estas hamburguesas Que también ya es Para que me termine La carne Porque ya nada más Me quedaban cuatro Cuatro pedacitos Entonces pues voy a aprovechar Y aparte pues es una comida rápida Es en fin de semana Les digo que este tipo De comiditas Pues si las hago Ya sea sábado O domingo Que es cuando se puede decir Que descanso De la cocina Y bueno A veces en las que Hacemos este tipo de cosas Estamos remodelando Cambiando los muebles Que me encanta Estar viendo diferente Entonces por eso Pues no me da Tanto tiempo De hacer de comer Estoy friendo Sofriendo Estas cebollitas Que le encantan A mi esposo También les puedes agregar Tantita salsa Magui Y le da un sabor Muy diferente Mi suegro también Las prepara diferente Creo que le pone También mostaza Y quedan bien ricas Aquí voy a estar Este poniéndole Ya la mayonesa Al pan También mi esposo Le gusta bien doradito El pan Y le puse también Margarina Porque le da Un sabor muy rico No sé Sabe como dulcecito El pan Pero bueno Ya tengo listas Aquí mis hamburguesas Le voy a estar agregando Muchísimo quesito Que le encanta A mi esposo Y ahora sí Vamos a prepararlas Aquí pues el pan Sigue calentito Ya le voy a estar poniendo Pues la carne Las cebollitas Que le encantan A mi esposo Que ese antojo O ese gusto Le salió Desde que pues Estábamos embarazados Siempre pedía Estas hamburguesas Con muchísima cebollita Y así es como quedan Así que vamos a comer Y bueno chicos Al fin hemos terminado De pintar Vean como quedó Sí se ve Pues bastante blanco Ahorita pues ya oscureció Ya estamos bien cansados Pero bueno Ya terminamos también De comer La verdad es que sí Estuvieron bien llenadoras Estas hamburguesas Les digo Hoy es domingo Así que sí Pues toca Pues ese tipo de comida Estar rápidas Les digo Que es un decir De descansar En la cocina Pero bueno Así es como estuvo quedando Les digo Ahorita sí se ve Como algo oscuro No No se alcanza a percibir Pero bueno Yo sí veo A comparación De como estaba Sí veo bastante luz Voy a estar limpiando Esas manchitas Que salpicaron Lo bueno que sí El pasto No se pintó Este pues sí Con una buena talladita Sí se limpia Pero sinceramente Ya estoy Muy cansada Y estoy llena Ahorita Entonces sí Así es como Está ahorita La situación No sé si Terminar de limpiar Ya ahorita O el día de mañana No sé Yo creo que voy a estar Retirando los plásticos Y tallar Y eso Yo creo que ya Mañana Porque sí Ya está haciendo friecito Y pues ahorita Mi bebé está aquí conmigo Y no quisiera Que se me Vaya a enfermar Estas son las imágenes Que mi esposo Quiere Quiere imprimir Está obsesionado Con el bicho Bueno no La verdad es que Le gusta muchísimo Pues su trabajo Este es el Este es la banca Donde hace Mi esposo Pues ejercicio Este es Mío Y este roperito Que lo compramos En Coppel Aquí es donde Mete todas sus cosas Para el gimnasio Su ropa Sus mallitas Y hasta abajo Tiene Pues tenis Les digo que Pues de estética Así no nos gustó Está bien Medio chafa Porque vean Se está abriendo Y luego No, no sé Como que el material Está bien feo Costó 300 pesos Lo compraron Lo compramos en Coppel Pero sí está Como que algo Chafa el material Pero bueno Así es como está Ahorita Y bueno Así es como hago Ya la limpieza profunda De aquí De esta área Del patiecito Si me está costando Algo de trabajo Porque hay muchísimas Cosas blanquitas Y a mí no me gusta Aquí en esta área Bueno en sí En mi casa Entra bastante Bastante polvo Por eso lo primero Que hago Es aspirar Después con una cubetita Le echo tantito Fabuloso Para que huela tantito Pues rico Aromatice Le voy a estar echando También agüita Al pasto Y así es como yo cepillo También le doy Una buena limpiada Aquí a los aparatos De mi esposo Que estos Los tengo que estar Limpiando diario Porque entra Bastante Bastante polvo También este tapetito Es muy funcional Para hacer Pues ejercicios De yoga De respiración Estos guantes Son de mi esposo Que les digo Que le encanta Bastante el box Incluso quiere poner Como que Algunas repisitas Para que pueda Tener Pues todas Esto Todo este material Junto Yo ahorita Pues en estos momentos Se lo pongo Aquí en la parte De abajo De este closet Que lo compramos En copel Pero sinceramente Está bien feo Le voy a estar Cambiando la funda Porque está Pues muy mal Está de muy mala calidad Lo compramos en copel Y costó 300 pesos Ahora que vayamos Pues A ver Algunas telas Yo creo que le voy a estar Dando opciones A mi esposo Para que él me diga De qué color lo quiere Y se lo voy a estar Cambiando Para que sea un poquito De mejor calidad Y le puedan Caber mejor Las cosas Porque no le puede Poner exactamente La ropa que él quiere Porque ya se está Rompiendo Pero bueno Les digo que Esta es mi rutina Pues de limpieza De esta área Les digo que Si entra bastante polvo Incluso cuando Hago la limpieza Creo que esta área Me cuesta muchísimo Más trabajo Pero bueno Sigamos limpiando Bueno chicos Así es como queda El área El área de gimnasio De mi esposo Ya se me terminó La pila Y ya no grabé Cuando estuve Tallando ahí Pero bueno Tengo que quitar Muy bien Las manchitas Porque aquí Se manchó Un poquito De pintura Si se manchó Ahí pues Tengo que tirar La basura Ya mañana pasa Pero ya Así es como queda Me costó Un poquito De trabajo Estar quitando Los puntitos blancos De la pintura Pero me encanta Muchísimo Como se ve Aquí el pastito Verde Les digo Esta área Es de mi esposo Del gimnasio Aquí de este lado Quiere poner Pues algunos cuadros Una repisita También ahí Tener sus guantes Aquí pues Tiene su Este es el costal De mi bebé Y aquí tiene su costal Aquí le puse Este plástico Porque cuando llueve Pues lo cubre Pues del agua Y así es como Lo dejo Ahorita Luego salimos Y pues si llueve Ya está cubierto Pero les digo Así es como se ve Si se ve Bastante luz Más aparte Con los focos De luz Fría Nos gustaría Muchísimo Bueno a mi me gustaría Muchísimo Preparar aquí Un picnic Y así Pero me encantó Muchísimo Como el color Ya no se ve Tan amarillo Porque no nos gustaba Entonces Ya si se ve Un poquito Más de luz Estuvimos pintando También ahí El tubo Para que ya no se viera La diferencia Ni nada Pero les digo Aquí pues es el área De gimnasio De mi esposo Y pues de mi bebé Porque fíjense Que también le encanta Muchísimo De hecho esa perita Esa es la de mi bebé También que le Encanta bastante Este de aquí Pues aquí tiene Toda su ropa Aquí es donde se cambia Y también yo creo Que le voy a estar Poniendo aquí Pues un espejo Para que pues Él vaya viendo Cómo va haciendo Sus rutinas Esa bolsa La voy a Bueno es que es ropa La voy a Yo creo la voy a regalar Voy a estar regalando Pues esa ropa Entonces Es ropa mía Pero ya no me queda Ahorita estoy muy delgadita Y pues la junté Entonces yo creo Que la voy a estar Pues regalando A gente de la calle Porque pues ahorita Está ya Ya se vienen los fríos Y así Pues es cosas Que Ropa que ya no me pongo Y pues no me gustaría Tirar a la basura Pero bueno Les digo que aquí Me encanta muchísimo Pues el pastito Ahí no pusimos Pastito verde Porque anteriormente La moto iba ahí Ahorita pues ya la ponemos De ese lado Pero pues está bien Porque luego se moja Toda esa parte Y se inunda Nada más en charca Como que esta área Pero este fue El resultado Les digo que Sí me gustó muchísimo Hay bastante luz Hay bastante luz Ay tengo mi aro Porque estoy grabando También Sí se ve bastante luz Y pues espero Les haya gustado También Ya aquí Les grabé Cómo hago pues La limpieza Del pastito Primero aspiro Y después con una escoba Trato de quitar Porque luego hay Bastante cabellito Pelitos Polvo Que hay muchísimo Ahorita yo creo Que en cada limpieza Me voy a estar poniendo Cubrebocas Porque hoy que hice Limpieza de toda la casa Si siento un poquito Reseca Pues la garganta Pero bueno chicos Esto fue todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Muchísimo Compartan Denle like Suscríbanse Si son nuevos O nuevas Y bueno Les va a gustar muchísimo Este canal Que es muy variado Pero bueno yo les agradezco Bastante por acompañarme Una vez más Nos vemos en un siguiente video Bye